El mejor, hay quien son de la mañana y el hundro hace menor Pero no debe ni el Windows de su computador Así que qué, vamos a besar a la espana Yo sabía que me querías en la batalla Pero también para tirar las preparadas Aquí ganece el freestyle, el que viene con compuestas fallas Y vos vayas con nada el mamador Me parece que eso fue un error A mí me cabe a culo si no sabe el sol Porque hasta él se intimida con mi corazón y mi brillo interior Porque yo brillo hermano como persona Porque soy el mejor dentro de esta zona Siempre dice escribirse las no funcionan Pero no porque no me las escribo, sino porque no te dan las neuronas Neuronas es el de petita, como de grande arco pampa Y este que no hace de forma fluida Tu casa, se lo repito otra vez Es oro 8x8, ahorita con el pana Pero le pasen las cantas y uno 4x4 por la cara Ese de tu 4x4, por el culo joder Si yo hermano tan claro lo voy a vencer Pa' qué hablas de culiar, pa' qué hablas de coger Si al final los robos no conocen de placer Si conocen de placer, tienen .g, .j, .j y hasta .g Que no sé coger Yo soy el robot pero él anda sin coger Y ando sin coger de forma extraña Porque soy la señal que nunca los engaña Y ando sin coger Y ando sin coger Y ando sin coger Rapea menos, ruego menos, por eso él se cree más Creo que me creo más Porque me vieron como menos y rapeé para ser más que los demás Y ando sin coger Y el mapa Por favor donde estas, donde estas, donde estas escuchando Donde estas el ruido Donde está su ruido Ahora, ¿quién será? Erick, resbala. ¿Quién se enfrentará contra Carpe? En baños, por favor, acomódate aquí al lado de Arsic. Chan, por favor, aquí al lado de Arsic. Primo, eso, gracias, manito. Dice el público para acompañar en el goceo, desde 3, 2, 1. RECIKAAA. Dos, 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 uno. Muchachos, esta es una falla histórica. Esta es la representación de Cristo y Latino. Todo el mundo con las manos en el aire. La mano al aire. Tanto en mi vida. 3, 2, 1. Si le da réplica al favorito, ya saben que él perdía. Y eso me parece que es una ironía. El romón no era tan bueno según como decía. Ya lo a ver, Manteleve. Mañana por la garantía. De garantía, ¿qué te pasa? Garantía a la que pides tú. Te violo y vienes para que te violen mi casa. Letras, si eso te presiona, ya no habla mal de letras, sino de ti como persona. Pero no como persona, señoras y señoras. Y tú eres una buena persona, maldito mamadona. Que esta parte de letras es una mala persona. Va a ver como su colega no bicampeona. Hoy mi colega no bicampeona. Porque el fallecero es el que hoy en día es tricampeona. Sí, hoy yo tricampeono. Porque vean que Colombia tiene nombre y tiene trono. Y también tiene gente que es de migración. Que le puso la verdad a maricón. Ese trofeo es un pedazo de metal que se oxida en la habitación. Esta noche nada me quita lo de campeón. Dios, Dios, Dios. 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 Si no lo bebes a nosotros, mamadona, mujerzuela. Este trofeo es de sumer. El trofeo es de acapella. Así que cállate la boca, Ramela. Que no tendría carrera sin la influencia de Venezuela. Sí, Juanacán. Sempre se mete muy rico. ¿Qué te está pasando? Coño, chico. Si es de Venezuela, que lo vio nací de bonito. Pues en el venezolano perdiste hurte a marico. ¡Sí, Juanacán! 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 ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Disfrutate su réplica regalada, hombre! ¡Muchachos, qué réplica regalada! ¡Facínate a tu tricampeonato regalado con el FMS! ¡Vamos a decir, Matocho! ¡Muchachos! ¡Muy esto, muy pronto! Para conocer la determinación del fulgado ¡Ajá! ¡El! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Tres colombianos! ¡Uno desordenamos! ¡Qué pasó! ¡Aquí esteți coleccioné! ¡Y ahora empiezas tú! ¡Capa muero! ¡Que pasó! ¡Que pasó! ¡Qué pasó! ¡Quién va a hacer una actitud! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! 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 ponen tensión, porque saben que perdía, hoy en día con el tricampeón, ¿qué pasó? No se puso el kimono o este maricón, en el FMS, porque la fórmula secreta es la de la selección, y que es la de la selección, quiere que me paume el kimono, si activirse la tuyo, ya yo dejé el kimono, ese es el 2022, y me parece que el kimono lo extraña más tú que yo, yo lo extraño, porque hace rato yo sí puedo, y así se le gana con kimono, tú ves eso y te da miedo, ya vas a hablar, a ti no te la paso, eres el signo de poderla tocar, y no me vieron en España, sacando la cara por toda esta audiencia, siento más colombiano, que esto sinvergüenza, me la puse con orgullo, y mantuve su esencia, con cariño para echar, de Valencia pa' Valencia, el de Valencia, el de Valencia, el de Valencia, ¿ustedes creen que a Larris le podía ganar? El a Larris, él no le hubiera podido ganar, no se llevó la esencia de Colombia, sino la de su papá, como la de su papá, maldita romera, porque soy venezolano, puede que a Colombia no quiera, yo sé que esta es tu casa, y que esta es mi frontera, pero no por defender mi casa, como si lo fueras. Tu nunca la has defendido, porque no tienes suficiente contenido para rapear como España, que siempre lo has influido, que representa y no es amenaza, quien es digno para quitarle el cinturón asesino en su casa. ¿La ciudad lo abrigo? Sinvergüenza No lo sé Fue, 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 Fue Fue, 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 Fue Quieren que ganes de infeliz Quieren que ganes de infeliz Y el entonces me cayó Y lo voy a dejar hasta aquí Pero recuerden que si quieren pagarle Porque es de este país No llores después porque lo escapan Con men y de Padrín Y yo le lloré a ti Arcano, yo te etiqueté, te critiqué, yo te escribí, yo no le dije nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, 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 bien. Los señores del jurado son libres, son libres. Chán, chán. Tres, dos, uno Se la lleva a mano Y letras y los planos de la chapa Muchachos, por favor Somos los queridos Chapa 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 Muchas gracias por todo Paisame acá Buena, Chán Buena, buena Buena, Chán Sí, Chán Arrochito Chán es mi hermano, Chán es mi pana Y con hora es, mañana me como tres arroces de Valenciana No sabes, Paisa Yo fui todo el fin de semana Y lo rematamos con Puyo Arabe No te debo por el suelo ¿Qué vas a hablar si vosotros tuvieras arepas de huevo? Es muy bueno en el... ¿Y qué pasa, parceros, parceras? Ey, pero tu rimas no son con prendas Lo que te duele es que tu novia dejó el huevo por cambiarte por una arepa ¿Qué pasa, bro? No He allí la importancia de esta batalla, muchachos La dinámica será la siguiente Round 1 Ocho por ocho Y tendrán tres entradas cada MC El round esté libre, ¿listo? Y el round número dos Será el formato colombiano que ha dado la vuelta al mundo Quinta Un minuto por MC ¿Listo, muchachos? Quiero... Quiero aclarar a los señores y las queridas del jurado En esta oportunidad No Hay Resil ¿Listo, muchachos? Angie, por favor ¿Quiénes tienen al Cypher? ¿Quiénes? ¿Ya está tirando de ahí? Ah, eso es por el tercer puesto ¡Recibido a tener Cypher a Megatross ¡Megatross! ¡Megatross! El Gio Hype ¡Ay, ahorita transmito la final! ¡Ahora, ahorita transmito la final! ¡Ahora, ahorita transmito la buena!